La ciudad de Puebla cumple 485 años de fundación y del 16 de abril hasta el próximo aniversario en 2017 se llevarán a cabo una serie de recorridos, actividades artísticas y culturales para regocijo de sus pobladores y visitantes. Una de las principales actividades que encabezarán autoridades y pobladores es la misa en el mismo lugar donde se celebró por primera vez una ceremonia religiosa en Puebla, sitio que hoy se ubica en el interior del Paseo de San Francisco. La Casa de García Aguilar también forma parte del recorrido. Este terreno ahora es un jardín que forma parte del Paseo de San Francisco. Los lavaderos de Almoloya que se construyeron en el siglo XVII, donde ricos y pobres coincidían y compartían el espacio para lavar su ropa, son otras de las obras que llaman mucho la atención de los paseantes. Sobre la fundación de Puebla, cuenta la leyenda que Fray Julián Garcés, primer obispo de Puebla, tuvo un sueño en el que vio una hermosa campiña. Cuando contemplaba esta maravilla de la naturaleza, descendieron del cielo unos ángeles, los cuales con unos cordeles hicieron el trazo de la población. De ahí que mucha gente conoce a esta ciudad como Puebla de los Ángeles, ahora Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.